Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa por Copa Libertadores por el Grupo 2 entre Danubio de Uruguay y San Pablo de Brasil, pero San Pablo de local en el Estadio Cicero Popeu du Toledo en Murumbí Estadio difícil, si los hay, con Paty Ganso, mamá mía, ¿no? Si andan bien, olvídate Danubio que perdió, recordemos, con San Lorenzo por 2 a 1, insólitamente se lo llevó por delante San Lorenzo del Triunfo, no lo mereció pero bueno, le ganó, y el Corinthians le había ganado 2-0 al San Pablo que se tiene que levantar, porque perdió, está bien, los duelos de los países entre los mismos equipos, por más que tenga el mismo potencial se te complica un poco así que, digamos, en esa zona, en la zona del Grupo B, Grupo 2, ¿va? Estos dos están obligados a ganar para estar más tranquilos en la Copa, igual no define nada pero necesitan ganar, sobre todo San Pablo que está de local y con Ganso y Alessandre Pato mamá mía, ¿no? Un jugador de pato que jugó en todos lados, ¿no? Este, y bien, selección, todos, Milan así que... y el equipo uruguayo, bueno, viene de perder de forma prácticamente insólita, ¿no? contra San Lorenzo, con un gol que se lo llevó por delante lo tenía cocinado el partido y sobre el final San Lorenzo se lo dio vuelta pero la Copa Libertadores es así hasta que no suena el árbitro del Pito, tiene que jugar bueno, los de Danubio se durmieron y encima habían perdido, o sea, perdieron el domingo 3-1 con Atlas con Atenas, perdón en el torneo local así que tiene que mejorar sí o sí y no es el mejor momento para ir a jugar allá con el tricolor, ¿no? Bueno, San Pablo va a ir con Rogerio Zeni el arquero más que multifacético y histórico y marca récords Bruno, Rogerio Zeni Bruno, Rafael Toloi, Doria Reinaldo, Denilson, perdón Sousa, Mitchell Bastos Pablo Enrique Ganso Alexandre Pato, Luis Fabiano Maurici Ramalo uno de los mejores equipos de la Copa, ¿no? nombre por nombre, ¿no? Ganso, Alexandre Pato, Luis Fabiano Michel Bastos, Denilson Toloi, Zeni difícil para el equipo de Danubio, ¿no? el último campeón uruguayo con Franco Tok, Nacioli Agustín Peña Matías de los Santos Fabricio Formiliano Matías Velázquez Hamilton Pereira Ignacio González Leandro Sosa Marcelo Tabárez Matías Castro y Bruno Fornaroli los once Leo Ramos del ex River Play el árbitro va a ser Enrique Osses el chileno y lo van a secundar Francisco Mondria y Claudio Ríos el estadio Morumbí con 72.000 hinchas ahí a pleno, ¿no? 22 horas local 22 horas de acá también así que va a ser un partidazo va a haber muchos goles para mí del San Pablo lo lamento solo de Danubio pero el San Pablo para mí le va a ser unos cuantos goles es lo que yo preveo por los jugadores que tiene después son 11 contra 11 pero si no le pudiste ganar San Lorenzo que es una banda de local con el San Pablo allá mamma mía pero bueno son 11 contra 11 a la derecha arriba cuando entras a la página abajo tenés para entrar a la página y todo arriba a la derecha podés acceder a la página te loggeás Facebook, Twitter y más podés subir tu nota podés subir tu previa podés subir tu información con fotos como si fueras un periodista amateur fútbol fanático un fútbol fanático más transformado en periodista amateur o si sos periodista recibido te querés hacer este nombre querés empezar a poner tu epígrafe abajo de las notas cada nota sale con el epígrafe con el avatar con el nombre que vos ponés o sea que es un es tu nota que va a aparecer con tu nombre con tu con todo tu tu impronta así que los invito a que lo hagan nada más por esta previa nos encontramos más luego chau